En el Uruguay es historia, y yo creo que es realidad, y ha sido histórico, una caracterización del voto de los uruguayos, que previo a las elecciones se denominó, conociendo el resultado luego de esas elecciones, como el voto secreto. Es decir, muchos uruguayos no están dispuestos a decir lo que van a votar. Y cuando los partidos tradicionales estaban en el gobierno, nosotros nos parecía, en los actos que hacíamos, que ese era el momento, que ahí íbamos a ganar. Pero el día de las elecciones aparecía el voto secreto, que inclinaba la balanza hacia los partidos tradicionales. Yo creo que ese fenómeno existe, que es característico del pueblo uruguayo, pero que esta vez tiene otro sentido. Creo que esta vez ese voto va a apoyar al Frente Amplio. Hoy el Frente Amplio tiene una unidad monolítica, férrea. Nadie vislumbra, ni, por supuesto, nadie dentro del Frente Amplio, pero desde fuera del Frente Amplio, nadie vislumbra el menor índice o la menor señal de que no existe una unidad tremenda, fuerte, dentro del Frente Amplio. Lo que no quiere decir que haya unanimidad de opiniones en todos los temas. Cosa que le hace bien al Frente Amplio. Porque al no haber unanimidad ahí, es muy fermental. Hay distintas posiciones, se puede discutir, opinar, con argumentos, con fraternidad, como se está haciendo en algunos puntos. Y luego hacer una síntesis. Pero, sin duda, hoy me parece que la unidad, el Frente Amplio, está más fuerte que siempre. No se dice un susto, ¿verdad? Ahora, no quiero contradecir a Lucía, pero sí un llamado a atención. Y un llamado a atención a la fibra íntima del Frente Amplio. Todo el sistema vivo necesita alimentarse, necesita recursos para la presencia de la Frente Amplio. Para poder desarrollarse, para poder vivir. Bien, la educación necesita recursos económicos. Sin recursos económicos no podemos llevar adelante todos estos cambios, estas reformas. ¿Por qué no avanzó la educación como debía haber avanzado hasta el 2005? ¿Y por qué se le destinaba apenas un 2.5, un 2.7 del Producto Bruto Interno para la educación pública? El Producto Bruto Interno era muy bajo. El porcentaje, por tanto, era de escasos recursos para la educación. Llegamos al gobierno con un Producto Interno de 13.000 millones de dólares. Hoy está en 40 y pico de mil, 3, 4 veces más. Y destinamos un porcentaje ahora de 4,5% para la educación. Por tanto, digamos, en valores reales, triplicamos, casi cuadruplicamos, los recursos económicos para la educación. Ahora es el momento de empezar a exigir una educación de calidad. Por eso hablaba de calidad al principio. Para poder opinar sobre ese tema, tendríamos que estar en el momento histórico y ver cuáles son las condiciones de ese momento, que seguramente no serán las mismas de ahora, para dar una opinión seria responsable sobre el tema megaminería. Lo cierto es que tenemos unas enormes riquezas en hierro en el subsuelo de nuestro país. Que aparentemente tenemos una riqueza muy importante en petróleo y gas natural en el subsuelo y también en el espacio marítimo territorial de nuestro país. ¿Qué vamos a hacer con esas enormes riquezas? ¿La vamos a dejar enterrada para siempre, jamás? ¿O en algún momento tendremos que comenzar a trabajar para su explotación? ¿Para que haya más ingresos económicos para el país? ¿Para que esos ingresos económicos puedan ser distribuidos con justicia social entre todos los uruguayos? Y para que sigamos mejorando la situación del Uruguay, para llevar al Uruguay al nivel de un país desarrollado. Yo creo que cumpliendo dos funciones. Trabajando al lado del Presidente de la República, en los consejos de ministros, en los gabinetes temáticos, en el contacto entre el Poder Ejecutivo y la bancada oficialista, para transmitir todas las ideas, para discutir, para traer también lo que piensan los compañeros de nuestra bancada de legisladores, pero un segundo rol propio de su función de Presidente de la Asamblea General, de estar en el Senado, de intercambio, de diálogo, de encuentro con los otros legisladores de las otras fuerzas políticas representadas en el Parlamento, a través de buscar consensos políticos para tratar distintos temas. Entonces, Raúl Sendik va a tener que jugar ese papel en el Parlamento, y él tiene experiencia parlamentaria, tiene experiencia también de haber trabajado en roles ejecutivos, y esto yo creo que va a cumplir cualquiera de esas dos funciones de manera excelente. Tengo el convencimiento que este pleito internacional que tenemos, Philip Morris, lo gana Uruguay. Hay muchos elementos de juicio que me llevan a pensar que Uruguay gana este juicio, no lo va a perder. Porque se está tomando conciencia a nivel internacional, aún en los organismos multinacionales de crédito, como el Banco Mundial, que el CIADI, que está juzgando todo este pleito, pertenece al Banco Mundial, esos organismos internacionales, incluyendo el Banco Mundial, están abiertamente luchando contra la pandemia del tabaquín. Y la discusión va a ser entre quien defiende a la salud pública, a la salud de su pueblo, y quien defiende meramente aspectos comerciales. Hay que desarrollar en profundidad lo que ya se viene haciendo, que está muy bien y que va a dar, y está dando ya resultados, y va a dar resultados en un corto plazo. Seremos muy estrictos con el delito, contra el delito, contra los delincuentes, pero también seremos tan estrictos o más, contra las causas que llevan a la persona a delinquir. La continuidad de la política económica que se ha llevado hasta ahora adelante, con pocas palabras, a pocas palabras, a buen entendedor, pocas palabras, basta. Con la continuación de la política económica que se está llevando adelante, que es absolutamente distinta de la política económica que se venía llevando adelante hasta que el Frente Amplio lo ha cambiado. Cuando se dice que es la misma política económica, no, no es la misma política económica. No es. Y para ser bien preciso también y con pocas palabras, veamos los resultados de aquella política económica, cómo nos entregó en el país, y de la política económica que se desarrolló el Frente Amplio, cómo está el país ahora. Si fuera la misma política, estaríamos en la misma situación triste, que recibimos cuando llegamos a la presentación. Gracias.